Recuerdan que comentamos que era el Día Mundial de la Salud y en el marco de ese día, del festejo de ese día, se hicieron declaraciones que espero que sí sea efectiva, que en México los alimentos son ya más limpios en cuanto a que ya no tienen parásitos o virus como la salmonella, que ha disminuido la salmonella en México en un 42%, porque era una causa de muerte, sobre todo en niños, muy alta. El pollo era una, y en el huevo era una plaga, porque el huevo venía sucio, venía tal cual lo salió del establo, entonces si se lo comían crudo, que había mucho esa costumbre, era casi una garantía de que podían pescar salmonella. Pues dicen que ahora todos los sistemas que hay de riego, el control de plagas en los campos de cultivo, todo eso, ha mejorado mucho la calidad de nuestros alimentos, y por tanto han disminuido notablemente las enfermedades y las muertes por problemas gastrointestinales. Está muy bien. Y sí, yo creo que sí, lo hemos observado todos en los mercados, la fruta los... Hay más confianza. Sí, los ves de otra manera. Es más, se ve ahí cuando los están lavando, las verduras, el brócoli está recién lavado, uno lo ve. Sí, sí, se ve bonito, se ve atractivo. Comprabas antes un ramo de espinacs, por ejemplo, y todavía llevaba tierra. Sí, el cilantro traía la tierra del campo, ¿no? Ponías a lavar y salía negro, todo. Y sobre todo ha habido mayor vigilancia sobre el tipo de agua que utilizan en el riego, de todas las hortalizas y los vegetales. Tiene el control en abonos y fertilizantes, el tipo de agua, y el surgimiento de la comida orgánica que de alguna forma le hizo competencia a la tradicional. Entonces se han esmerado, el producto es mucho más limpio, fíjate, la central de rastro que se maneja volumen, pensarías que hay como carga, ¿no? No, a las 2, 3 de la mañana está lleno de personas que buscan chamba a esa hora y llegan los lavadores de papa a lavar la papa y los limpiadores de cebolla. Por eso la cebolla llega ya tan depurada y la papa está tan limpia, porque a esa hora, 2, 3 de la mañana, ya están ahí los que buscan la chamba del día. Y cuando llegan los locatarios, según la descarga que tengan, ese día que empieza a las 3 y media, 4 de la mañana o antes, es el número de gente que contratan. Entonces van descargando y van lavando la papa o van limpiando la cebolla. Y a la hora que llega el comprador y hacen volumen o menudeo, ya la mercancía está limpia. Eso requiere de una inversión extra, pero también da trabajo adicional por día a mucha gente. Y eso tradicionalmente durante muchos años no se hizo. Se clasificaba la papa chiquita, mediana, blanca, rosa, amarilla. La clasificaban o ya venía clasificada o la seleccionaban a la hora de. Y compraban por volumen, por camión. El camión traía de todo. Pero hoy día, ¿no? Hoy llega la papa ya seleccionada, pero invariablemente toda la lavan ahí. Y hasta los sistemas de siembra han cambiado, porque ahora meten una especie de plásticos, que ya tienen perforaciones, para que cuando salga el fruto, en el caso de las fresas, ya salga sobre ese plástico. Ya no tienen el contacto directo con la tierra, lo que también causaba mucha que eran las amibas, todo ese tipo de problemas. Y la fresa sale ya muy limpia, muy cuidada. Y lo mismo lo aplican a otro tipo de frutos o de verduras. Y esa ya es una protección extra, que igual les cuesta tal vez un poco más de dinero, pero a la larga te da un producto de mucha mayor calidad. En eso que mencionas de la fresa, incluso el lavado era todo un protocolo. Lo tenías que lavar antes de cortarle el rabito, cepillarlo. Y ya cuando terminabas de lavarlo, ya no tenía nada encima de la fresa. Sí, qué bueno, qué bueno que se han tomado medidas, por lo menos algo que funcione en este país. Y ves los campos de siembra, muchas veces les ponen hasta una especie de, por decirlo así, casas de campaña o carpas. Cada vez están más protegidos los sistemas de riego, de goteo, con estos que son aspensores. Aspersores, aspersores, gracias. Todo, todo va cambiando. Vas muchas veces por la zona de Jalisco y ves sembradíos enormes, pero muy cuidados. Igual todo lo que es la zona de Guanajuato, sembradíos impecables. Y con estos plásticos que parece que tuviera brillo el campo, porque se refleja la luz del sol. Sí, han mejorado mucho los sistemas para la producción de alimentos. Por cierto, más de 100 locales fueron destruidos en Central de Abasto. Y el gobierno del Distrito Federal dice que se está haciendo la investigación correspondiente, que al parecer fue un cortocircuito en algún local de los que tienen productos de plástico o de unicel, o esa cosa como esponja verde. Quién sabe, no sé si tenga un nombre, pero es como esponja verde, que utilizan para los arreglos florales. En algunos de esos, pues, pero 100 locales que tendrán que ser rehabilitados para que puedan ocuparse. Y mientras tanto, como estas personas, pues, tienen que seguir trabajando y seguir produciendo para sus hogares, serán reubicados. Afortunadamente no hubo víctimas, pero 100 locales. Y algunos, en algunos otros mercados señalaron que lo que sucede es que hay una falta de mantenimiento en algunos mercados absoluta y en otros no tan absoluta, pero que también no hay. Vigilancia sobre todo de protección civil. Así es, y paro en un corto. Bueno, todo corto se debe a desgaste y a falta de mantenimiento. Gracias de dos. Por un lado las autoridades del mercado solicitando el mantenimiento y por otro lado los locatarios aportando sus cuotas para que esto se dé. Y lejos de eso meten un diablito, ponen otra conexión, ponen una extensión y va aumentando la carga. Y no les importa. Cuando tú no cuidas tu casa, tarde o temprano tu casa te va a correr. Tú tienes que invertirle a tu casa, porque para ellos es su negocio, es de lo que están viviendo. Pero lejos de eso, el bajar los costos, el no dar una cuota correspondiente para un buen mantenimiento, el hacer chapuzas y trampitas por ahí, sobrecargando una situación de electricidad, usted va a cobrar un impuesto. Y tú no puedes atacar lo que te está dando de comer. No es posible. Y el descuido por parte de las autoridades. Ah, no me pago, no. Y la corrupción por parte de los inspectores. Y ahí se hace un juego terrible. Ahí están las consecuencias. Bueno, en muchas partes. Respecto a lo que decía Dora, me acordé que mi papá siempre me dice que una casa nunca se termina de construir. Cuando no sale una cosa, sale otra y luego otra y hay que arreglar ahora esto. Sí, sí, es cierto. Y hay mercados que los administradores de veras funcionan y entras con gusto, está limpio, los locales, los productos que te venden se te antojan. Y hay otros en donde te da tristeza. Donde dices, ay, lo compro o no lo compro, me enfermaré o no me enfermaré. Y no vas. Y incluso hay mercados que se mantienen muy bien en su mayoría y hay dos o tres locales de personas que no les ciega. Y a ese lo pasas de largo. Y ves que pasan tres días y tienen lo mismo. Sí, productos deteriorados. Sí, sí, sí. Y que tienen una construcción. Pues yo creo que la mayoría de los mercados es de la misma edad la construcción. Sí, más o menos. Pues sí, sí, la última tanda de mercados que se inauguró fue en el 88. Y en las colonias nuevas, pero digamos que aquí en el centro, en... En las colonias tradicionales. En las colonias tradicionales. En muchos mercaditos que existían de milagro porque se reunían dos, tres vendedores y de ahí se fue construyendo todo. Se convirtieron en unidades muy importantes dentro de la colonia. Y son mercados tradicionales. A mí me encanta el de Coyoacán. Y tiene años, años. Tiene muy buen mantenimiento, excelente mercancía. Yo creo que cumple 60 años este año, ¿no? El Abelardo L. Rodríguez, que está en el centro, que para mí es imborrable su recuerdo. Nos ayudó mucho cuando el terremoto. Ellos nos abastecieron de todo lo que necesitábamos para el rescate. Y hasta comida nos dieron los locatarios. Es un mercado que recuerdo con mucho cariño. El mercado de... Ay, se me fue... ¿En qué calle, en qué calle? Medellín. Medellín. Gracias. Ah, sí. No, esa es una chulada también. Sientes el ambiente y huele al limpio. Ahí hasta el estacionamiento está ordenadito. Muy cómodo. ¿Te cobran? Sí. Pero pagas con gusto porque llegas, encuentras tu lugar bien protegido, bien cuidado. No tienes ningún problema. Sí. Y es amplio porque tiene por las tres entradas, tiene el estacionamiento. Y ahí el ambiente. Tres, por Medellín, la de la vueltecita y por Monterrey. Sí. Ajá. ¿Sí? No, sí. Medellín y Monterrey y Campeche. Sí. En los tres hay estacionamiento. No, Campeche no. No, Campeche. Por Campeche tiene dos entradas, hay dos estacionamientos. Sí, por los tres lados sí, tiene. Pero a mí lo que me encanta es el honor. Pero la otra es la calle, no hay entrada de estacionamiento. Pero hay estacionamiento porque hay vigilancia y se estacionan en batería. Sí. Campeche. Ajá. Pero fíjate que si encuentras lo mejor de lo mejor, pero es caro. Sí, sí es caro. Sí. Bastante caro. Bueno, el de Coyoacán no. A poco es barato. Sí, no, no. Pero. También. Ay. Hidalgo. El Hidalgo en la doctora nos está recordando producción. Aquí, en San Juan. Que encuentras de todo, 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 todo. Ajá. Aquí también tenemos el de San Juan y de todo. Y ese no es caro, efectivamente. ¿Cuál? El Hidalgo en la colonia de doctores. Luis López Hernández tiene 80 años, llama de clavería. Los buenos mercados que ustedes nombraron fueron construidos por el regente, licenciado Uru Churto, y el director de mercados, ingeniero Gonzalo Peña Manterola. Antes de ellos, los mercados eran mugrosísimos. No, eran, pero terribles. Algunos de ellos ni siquiera estaban en piso pavimentado, estaban sobre la tierra. Y eran puros tablones podridos. Más, encima de los puestos. O techos de lámina, todos perforados. Llovía igual adentro que afuera del mercado. Y, claro, los que construyó Porfirio Díaz, pues, eran grandotes. El Abelardo Rodríguez es de la época. De Abelardo Rodríguez. Bueno, es el Radio Centro. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el de Guanajuato tiene una construcción muy similar. No, pero aparte, el Abelardo Rodríguez tiene murales. Sí, una entrada enorme. De los grandes muralistas de la época. Pero, ¿cuál es? Entonces ya no existe ninguno de la época de Díaz. Aquí en la ciudad, ¿no? En la ciudad. No, que yo recuerde, no. Porque tendría que estar aquí en el centro. O en la Santa María de la Rivera, en la Roma, en la Cuauhtémoc, en la Juárez. Y no. No.